Hoy me convertí en demonio, me han echado de la tierra Quiero estar entre tu cuerpo aunque conozca el infierno Olvidarme de mi nombre, enfermarme de tus besos Hoy quiero hacerte la guerra, dispararte al corazón Aunque mi bala te hiere, deba salvarte yo A ver si no es que perderme, que el silencio quede lejos Quiero quedarme para cosas buenas Quiero quedarme para cosas buenas Quiero quedarme para cosas buenas Hoy quiero tomar fronteras, avanzar hasta tu pie Quedarme para cosas buenas, para cosas que yo sé bien Olvidarme de mi nombre, enfermarme de tus besos Hoy quiero hacerte la guerra, dispararte al corazón Aunque mi bala, mi bala te hiere y deba salvarte yo A ver si no es que perderme, que el silencio quede lejos Quiero quedarme para cosas buenas 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 No, 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 no Grisa, llanto, que me pasa, no me entiendo, estoy cambiando Siento, gano, pierdo, busco, viva el mundo, está en mi puño Hay un puño Hay un puente, una comisa, precipicio, mil salidas Mil salidas No me siento más sustito, no me banco más de tiras Reverde Un chico difícil Para probar lo que quiero me tengo que equivocar a mi manera Rebelde Rebelde Siento difícil Para crecer por mi cuenta Es hora que sea yo mismo Es hora que sea yo mismo Aunque me duela Rebelde Siento difícil Siento difícil Se me escapa el pelotero, los altitos chocadores Todo tiene mil colores, viva el mundo E No No